Este sábado a las 9 y alguito en Quién Te Ve traemos un hashtag de las situaciones donde las mujeres se portan como hombres Papi, que patita esa mezcla Los compas se meten a entrenadores personales, se dice personal trailer Esta que está aquí hay que hacer que se lleve un cuerpo Naughty Locas, Avinagradas y Honorio con una pregunta Hashtag fuerte Sábado, 9 y piquito en Quién Te Ve Tu votaría por él Exactamente, así Te lo quito